Alma. Filosofía. Juntarnos. Moda. Barcelona. Ilusión. Nos gustaba el nombre de Nú porque este espacio es un espacio Nú, que significa desnudo. Es esencial. Un poco lo que también queremos transmitir con nuestra ropa. Creemos mucho en los espacios auténticos y por eso este espacio nos gustó mucho porque es puro. Nú también significa que nos hemos tenido que sacar nuestras ropas y sacar nuestros prejuicios y escuchar mucho al otro. Es como que también hemos tenido como que desnudarnos. La primera experiencia de estar los tres juntos en un mismo espacio compartido fue en el REC. Fue el proyecto 00, luego hicimos el proyecto 01 que es la tienda de París. Y ahí vimos claro que teníamos que seguir con este proyecto. Es un espacio para vender nuestras colecciones pero también exponer piezas que de otra forma están en nuestros talleres y solo se ven en desfiles. Queremos que sea muy elástico también. Que pasen cosas, que sea algo vivo, algo que esté en movimiento. Tenemos la misma visión de entender nuestro trabajo. Vimos que la suma hace la fuerza. Con la moda, con los egos, con la competencia, parece que esto no sea posible. Pues nosotros estamos demostrando que es posible juntarnos y que además funcione. ¿Vale? 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 ¿Vale?